Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Anapoima. Anapoima y en este momento pues, con la ayuda de un gran amigo que me va a colaborar, vamos a cambiarle el piso en Alfajor. Pues he notado que el monotrailer tiene el piso muy pesado. Entonces aquí en Anapoima encontré este gran caballero que me va a colaborar. Y vamos a cambiar el piso de Alfajor, el piso de Alfajor, por un piso en Alfajor de aluminio. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es, vamos a ver cómo queda. ¿Ok? Yo les estaré mostrando. Bueno mi gente, quiero darle las gracias a John. Ha sido un gran colaborador que me he encontrado aquí en Anapoima. Anapoima, estamos en Anapoima, gracias a Dios primeramente porque él siempre quería liberarle peso al monotrailer. Y pues me lo encontré a él acá con su taller, con su industria. ¿Cómo se llama tu industria? Metálicas acá. Metálicas acá en Anapoima, se los recomiendo muchachos. Buena industria, buena industria acá metalera. El hombre, hemos hecho un trueque, le he cambiado el Alfajor en octavo del piso por este piso en aluminio. Como lo pueden ver. Creo que hemos rebajado por ahí unos 10 kilos más o menos. Más o menos unos 10 kilos, sí. Listo, un saludo para las redes sociales. Un saludo a todos los motociclistas, al hombre que es viajero y lo felicito al hombre. A mí me fascinan también las motos, entonces de pronto algún día también me hago un viajecito así, chévere, así como el hombre. Bien, bien. Papi, Dios los bendiga. Listo, hombre. Muchas gracias. Muchachos, ahí estamos en la información. Dios los bendiga.